Y del conflicto bélico en Europa a la guerra en Medio Oriente, porque continúa el asedio israelí puntualmente en el hospital de Shifa, allí en la franja de Gaza. Israel informó que asesinó a 90 supuestos milicianos palestinos y que detuvo a otros 600 supuestos combatientes dentro del hospital en la ciudad de Gaza, el más importante de la franja, hablamos de al-Shifa, y donde emprendió una operación militar con el argumento de que en él se escondían terroristas. El portavoz del ejército, Daniel Agari, ha asegurado que hasta el momento han sido identificados 250 de los detenidos como miembros de Hamas y la yihad islámica. Asimismo, se investiga la vinculación con estos grupos de los otros 350 arrestados. Estamos hablando de muchos agentes de la yihad islámica, incluidos comandantes de batallones y agentes de Hamas, además de funcionarios políticos. Explicó Agari en un video en la entrada del hospital. El ejército indicó que en las últimas horas sus fuerzas han detenido además a otros 350 sospechosos que se encontraban en la zona. Gracias por ver el video.